El entorno ofensivo que hemos tenido en la Liga Dominicana es brillante. Ahí está el batazo rápidamente entre tercera y short de Gitas y el jardín de la izquierda. Tres millas por hora en promedio, 87 el máximo y un cambio de velocidad. Lo perdió con cuatro malas consecutivas. Bajo de Macorís, las águilas están visitando a los gigantes del Cibao. Batazo fuerte al short, pintado para doble play. A segunda y uno, el disparo a primera de López es abierto, pero le dio chance a manejarla allá a Joseph. A mitad del calendario. Ahí está la línea hacia el bosque derecho de Heath. Al primer bote devolviendo al cuadro Narciso Kruk. Otro hit más. Un cuadro por el catcher en el primer episodio. Tiene de uno a uno el batazo a territorio corto del right field. A su izquierda se mueve ya Rodríguez y hace la atrapada. Gracias Fernan. Está el primer bateador del inning, es Tommy Joseph. El batazo de línea que le cruza por encima del guante a Pablo Reyes. La pelota se va hacia atrás y va a llegar hasta la intermedia aquí. En el segundo episodio. Batazo fuerte hacia el bosque derecho, hacia atrás se mueve rápidamente Kruk. La pelota le da en el guante y se va hacia atrás. Va a notar desde la segunda base. Tommy Joseph dobló por segunda a Julio Rodríguez. Va para la tercera y se desliza quieto en la tercera base. El lanzamiento, batazo por el medio, le da en el cuerpo a Núñez. Recoge detrás López el disparo a primera y se produce el out por la vía. Uno, cuatro, tres. El lanzamiento aquí viene. La cuarta bola, transferencia para López. Va a primera por boleto. Cero, batea doscientos en la temporada. Arrancó para segunda López y se desliza quieto. La perdió ahí Germín cuando iba a sacar la pelota de la mascota. Una bola y dos strikes. Here's the pitch. Wow, le quitó un mundo. Es ponchado. Cayó el primero de la entrada. Here's the pitch. Conecta batazo altísimo. Mucho tiempo en el aire. El jardinero central llegó, capturó y tienen que regresar los corredores. Here's the pitch. Se metió debajo. La bola está en el aire. El jardinero derecho llegó. El veterano. Here's the pitch. Le pone el bate nada más. Le estamos jugando cargado al short. Y ha hecho una excelente jugada aquí en la segunda base. Otto López. Viejo. Pero lo ideal era que había que poner ese corredor en movimiento para evitar eso. Uno. Quieto allá en la primera base al Breyes. Here's the pitch. Conecta batazo altísimo. Controlado al jardinero derecho. Llegó, capturó. No puede moverse. En este momento con el Lisey. Están fuera de juego. Y eso nadie puede ocultarlo. Sin problemas, terminó la entrada. Fue el pitcher rompiendo. Here's the pitch. Wow. No le tiró. No le tiró la recta. Ahora lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. Ahora es que le... Bajo del octavo episodio. Here's the pitch. Wow. Atrás el swing completamente esponchado. Cayó el primero. En el juego. Here's the pitch. El batazo por el short. De frente. El disparo a primera. Buen estirón. Expuesto a... Es el hombre que está tirando por el equipo de los Leones. Se metió debajo. La bola está en el aire. Sin problemas. El jardinero central. Vamos a ver cómo le va en el doveno episodio. Franchi Cordero. Te lo dije. Un palo acechado. Un palo acechado. El hombre tiene power. Cuadrangular de dos carreras. Para Franchi Cordero. Que consolida la ventaja del equipo de los Leones. En esta primera parte del noveno episodio. Cuadrangular Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal. La perfección del rondímetro. Bueno, un palo descomunal. No se movió el Rayfield. No se movió el Rayfield. El noveno episodio. Here's the pitch. Se metió debajo. El jardinero derecho. Llegó. Capturó. Y se terminó el partido. Victoria para el equipo de los Leones. Cinco carreras por una. Sobre los Tigres del Lisey. Para el comentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!